Vamos a ir viendo esto, y luego vamos a ir jugando haciendo cosillas del Honkai. Es la musiquilla esta. Por Kafka, debería llegar hoy, creo. Si no tengo muy mala suerte. Cuando salió no llega. Ah, que me salió. Que me salió ese. El 100%. ¿Por qué son furros? ¿Por qué es un ciervo y un perro? Van a meterlo de la zona de furros. A Blaine no me salió. Pero es de 50 a 50. Me salió la Loli. Pero como el banner de 4 estrellas no me interesaba mucho. Le hice 20 tiradas más, me saqué a Natasha a 6 estrellas y ya está. No, la Loli. La Loli a Bailu, que no me salía el nombre. Pero es más como una niña, ¿no? Bailu es una Loli de tiene no sé cuántos años. Clara sí que es una niña a niña. Sí, sí, la dragoncita. La healer, básicamente. A detener solo a... Anastasia, ahora tengo los 3 healer. Ah, entiendo que las están juzgando, ¿no? Unos furros están juzgando a Kafka, esto es un tigre, ¿cuarenta y seis solo? Ah, que se me ha caído el campeón, llevan máscaras. Ah, lo menos me han ganado mucho. A ver, por el estilo de pelo también, entiendo que la personalidad es parecida. Que por cierto, del anime del motosierras se supone que hay segunda temporada, ¿no? Creo. ¿Quién es este? ¿Este va a ser jugable? ¿O quién es? A mí me mola, visualmente. Y he visto que hace unos daños bastante tochos. Tienes que jugar a una compo distinta, no es en plan lo típico de pegar y ya está. Es como jugar con el tema de la mierda que te pones en el cuerpo. A más mierda tiene el enemigo puesta, más daño le vas a hacer. Yo lo bueno es que me puedo hacer el equipo que he estado viendo que se hace todo. Parece que es lo más meta, que es Kafka, Silver, Healer, que tengo a Lucha también y al Shampoo. Creo que es lo que más se juega en vez del Luka, ¿no? Se queda muy corta, seguro. Yo he visto a gente full ballenas pegando bastante... Creo que más, ¿eh? No es que no me he fijado mucho. Yo como tal... Aquí el tema de daño, pues ya no me fijo nada. ¿Este es otro personaje? Uh... Cuidado, me interesa, ¿eh? Ojalá... A ver si lo sacan. Me interesa el personaje que sea un puto... Mecha ahí. Bueno, Mecha, es un tío con un traje. El robot es el otro, el... Que se supone que es al drag, el que está en el cono. El de Er... El que es colega de Erta y cosas. Bueno, colega. El que está en la sala de Erta. No, no está mal. Me sigue gustando más el de... El de Jinjuan Ruyo anime. Estilo anime, literal, me gustó mucho más. A ver si sacan otro algo de ese estilo. Yo creo. Tengo que hacer el evento. Tengo que hacer todo para farmear. Porque actualmente solo tengo dos tiradas. Solo llego a hacer dos tiradas. Pero tengo que hacer las cuatro partes del evento que hice una solo. El primero. Tengo que hacer el abismo. Tengo que hacer el agujero de gusano. Bueno, el agujero no, que eso es el tower. Me he liado. El... El universo simulado. ¿Y qué más? Bueno, y las diarias y todo el rollo de la pesca. He estado subiendo todos los personajes al 70-80. Porque solo tenía los... Los tenía 60. Los únicos al 80 eran... Sil y Jinjuan. Por lo que tengo entendido es que es eso. Blade con muchos objetivos pega mucho más. Kafka a un objetivo creo que le pega más. Creo que escuché eso. No sé nada más. O sea, yo he visto a Blade obviamente a la última forma del boss. De esta. La tía esta. Con su habilidad. O sea, con su ulti. Y con la pasiva esta que he pegado el golpe en área también. Bajársela entera. La última fase. Bien equipado y tal. Sin dupes. Con su cono y tal. Pero ya está. Yo entiendo que Kafka estará... Por ahí supongo. Pero entiendo que Kafka tienes que prepararla. O sea, tienes que hacer una combo para prepararla. No sé. Me gustaría verla. La veré en plan full dupes. Cuando la suba en un sitio que lo veo. Que la ha sacado full dupes. Y a Blade también. Pero... Curioso. Bueno, también tengo la misión. Y lo que está haciendo es esto, literal. 70-80. 70-80. 70-80. 70-80. 70-70. Y 60-60. Me faltan estas dos. Sí. Me salió recomendado un vídeo con el... De meter todas las cosas. Pero bueno, a ver. El uniós asimilado. Sin más. Yo cuando la jugué en el modo este de prueba... Estaba metiendo 50k. Tú me das algo. Tú ya no, ¿no? Pero eso básicamente en el banner. A lo mejor me sale ahora pronto. Ojalá. A ver. Escritorio. Mira, en el permanente llevo 36 y en el promocional 66. Un 100%. O sea, actualmente... Tengo... Dos tiradas aquí. Y aquí tres. Pues... Sí, pero en el plan es... Buildeado como te lo buildean esta gente. Que a veces... Cuidado. Es como en el game scene, ¿sabes? O sea, no hago mucho caso aquí. Pero me refiero en plan... Pegando esto no está mal. Y a ver, y 50k no está mal, eh. Misiel como mucho... No está full equipada. Pero los rasgos y el nivel sí. Que ha podido llegar más de 100k. Con un golpe de 8. Con el cono este de 5 estrellas que dan del este gratis. No es ni su cono. Pero bueno, vamos a hacer esto. Misiel han parecido también. Un 70.000, 80.000. Le falta buildearlo. Uno, dos... Con eso me quedo en 39, ¿no? Del permanente. Eh... Suscríbanse, ya sabéis, gente. A suscribirse. Creo que lo tengo ya... Dos dupes. El cono este. Siempre que me sale... Hago la misma puta broma. Es increíble. Sí, efectivamente. Sí, el que tiene el traje. Lo he visto hace un ratillo. Que he dicho... Este tío va a ser jugado y le me interesa. Es ese, ¿no? El que tiene el traje de... Cibernético o lo que sea. Que parece el Iron Man. Bueno, Iron Man parece un... De estos japonés. Me ha llamado la atención. A ver qué tal. Vamos a dupear esto. Que no sé si esto será bueno para un personaje en un futuro, pero bueno. Lo bueno es que el... Cuando salió Kafka... Me salió el cono de 4. O sea, literalmente parecía guionizado. No me salió Kafka porque todavía no me ha salido. Pero me salió este cono. El has tirado de Kafka. Me salió... Kafka. O sea, el cono de Kafka, perdón. No Kafka. Me salió... Tres Lucas. Que lo tengo con dos dupes. Y me salieron dos dupes de... Del Shampoo. ¿Dónde está el Shampoo? Aquí. Aquí. Bueno, y uno de esta. Que la tengo cuatro. Vamos a hacer... A lo mejor sale yo que soy. Y lo demás me lo ahorro. Yo le saco a todo en general. El Blade lo intenté. Fallé el 50-50 y me salió la... A Bailu. No conoces, no. Aquí. Me salió igual. Yo tengo todos. En plan... Menos el Blade. Es el único que no tengo. No entiendo por qué te lo quitan de aquí. Igual que el cono. Te lo quitan. O sea, no lo puedes ver si no lo tienes. En plan, si tienes el personaje sí puedes ver el cono. Pero si no tienes el personaje no puedes ver ni el cono ni el personaje. No entiendo el porqué. O sea, en plan, no puedo ver los personajes que me faltan. Literal. Si tengo todos estos... Blade no me sale. Como si tuviese todos. Ah, desapareció igual. Pues yo tengo... Mira, yo los conos... O sea, yo tengo los otros personajes. Mira. ¿Ves? No está el de Blade. Pero el de cacería sí está. El de... El de Syl. El de Derivision está el de Jinjuang. El de Armonía... Bueno, Armonía no nadie. Inigilidad está los dos. Bueno, esta porque está. Pero está este también. El de Silver. Y la abundancia está de Locha. O sea, el único que no lo veo es el de Blade. A lo mejor lo han quitado porque sí. Tanto es bueno como el personaje. No sé porqué. Yo también, yo también. Es que es un poco pocho, ¿no? Tú, por ejemplo, en el game, si quieres ver los personajes que te faltan... Te salen todos. Y las armas si las ves en el libro lo mismo. Pero eso, me salió... Con Blade me salió esta. El Yankee lo tengo C2. Perdí con Silver. Y me salió dos veces en el permanente. Igual me salió el del principio. El del... Las 50 tiradas. Me interesaría que me saliesen estos dos, en verdad. Antes que estas dos. Por utilidad. Yo creo. Voy a hacer las dos estas, en verdad. Timidilla. A ver si sale. No sé si me interesaría más dupe de Shampoo o de... O del Luka, en verdad. No sabría decirte. Creo que se juega más con Shampoo, creo, la compo. Con esto llevo 68 tiradas. Hostia, nada, en verdad. Tengo el abismo para farmearlo. Tengo el evento entero que solo he hecho en la primera parte. Tengo lo diario. No tengo prisa. Lo que sí voy a hacer es farmear. Estaba farmeando para... Estaba subiendo a esta, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que es lo que estaba haciendo, literalmente. Porque ya me cansé un poquito de farmearle al JinJuan. Sí, la saco, sí o sí. Ya cuando saque a Kafka... O sea, mi intención ahora es subirlos al 70-80. Que me falta... En la tasa y hasta. De... En general, lo que llegan a ser support. Los DPS están a la 80 de hace ya tiempo. Están así, básicamente. Están a la 80 con el cono... Bueno, todos los conoces están a la 80 y los rastros están así. Cinco... Me faltan estos dos y aquí me faltan estos de aquí. Y luego quiero subir los rastros. Quiero subir esto. Después de subir de nivel. Y en cuanto termine de hacer esto, volver a empezar a farmear artefactos. Y así también farmeo para Kafka. Porque el JinJuan, los artefactos que tiene son raretes un poco. La verdad. Eso sí, tengo artefactos de JinJuan muy buenos para Kafka. Tengo unas botas que las tiene el JinJuan ahora mismo. Que son perfectas. Porque tienen un montón de ataque. Porque sin miedo con Kafka, buscas ataque, efecto de ruptura y velocidad. Ya está. No buscas nada más. Voy a ponerme el Excel por aquí. Ya está. Rayo. Si, buscan velocidad, ataque percentual, acierto de efecto, efecto de ruptura y ataque blanco. Hoy deberías farmear a Natasa. Y entre mañana y pasado, lunes y martes, farmear a Asta. Y ya los rastros. ¿Cuándo van a meter el x2 de artefactos? Se supone que iban a meter un x2 de artefactos en la 1.2, no? ¿Cuándo? O sea, me tienen el de ornamentos, pero el de artefactos, ¿cuándo? Y ya que estoy al 65, voy a farmear el máximo, lo bueno. Creo que sí, yo vi por ahí, no sé si fue un leak o en directo. Creo que fue en el directo, ¿no? O ahora me estoy confundiendo con un leak. Pero creo que de artefactos iban a hacer un x2. Me suena un montón. Y así por lo menos, en vez de farmear dos, farmeas cuatro. O sea, en general siempre que ponen un x2 renta farmear esas cosas. Si no, pues farmea lo que te interese y ya está. Yo por ejemplo, si no ponen los ornamentos, farmeo los que te dan gratis, los cuatro. Y ya está. No farmeo nada más. Si, me quedo a uno más de farmearme a Natasha. Lo bueno también que en el abismo me quedé en el 9, ¿no? Creo que llegué hasta el 9. En el 10 ya no puedo hacerlo la semana pasada. O sea, uno en el anterior abismo. Sí, la semana pasada fue. O sea, que si farmeo... Bueno, habiendo subido los niveles de los personajes. Subo los rastros y tal. A lo mejor para el domingo que viene, que es cuando se resetea. O sea, me va a dar tiempo a hacerlo. Por si acaso, voy a terminarlo. A lo mejor me lo hago entero al 100% o casi entero. Me faltará a lo mejor un par de estrellas. En cuanto ya puedo hacérmelo al 100%, ya no subo tanto. Yo creo. Ya sube súper lento. Se lo monto. ¿Qué diarias tengo? Destruí un artefacto. Pero no tengo artefactos. Es que me da igual uno de estos, ¿no? Qué vida. Aquí tienes vida con un ataque. Este, por ejemplo, mismamente. Derrota enemigos. Vale. Vale, esto ya estará haciendo lo típico. Podemos hacerla diaria. Tengo también la misión de Kafka que son... 100 cristales. Seguramente la haga. O sea, me da para sacarme a Kafka sí o sí hoy. Vamos a hacer el evento entero. Que creo que está entero ya, ¿no? Creo que sí. Que son 200 por cada parte. O sea, son 800. Me faltan las... 4. Porque son 5 en total. Le hice el primero. Es aquí. Bueno, y del universo simulado tengo que hacer... Cuando subiera el 65 las partes nuevas. Que te dan las recompensas por primera vez. Hice el mundo 3 solo. Entero. Que es el único que farmeo, básicamente. Tendría que farmear el... No sé cuál era. El 6. Para el de Jinjuan. Para farmearle la cuerda a Jinjuan. Que es lo único que le falta. Porque esto lo pillé por crafteo de estos. Y me salió bien. Salió decente. No es increíble, pero está decente. Vale. Lo bueno también. Que de oro voy bien. Tanto farmear artefactos y hacer cosillas de estas. Por lo menos he farmeado oro. No es que me sobre. Tengo 21 frascos todavía, o sea que... Si algún día quiero farmear al full, lo puedo hacer todavía. Y libritos voy bien. De libros me van a sobrar incluso. Mmm... Lo que no sé es subir a la gente a los 80. Tengo libros, en verdad. Ya me los pensaré. Eventos. Que el evento me gustó. Cuando lo hice el otro día. Bueno, la semana pasada. El domingo pasado. Mira, te dan a Silver. A ver. Puedo ver... Silver y sus Shampos. Llevo esta Silver mismo. Entiendo que será mejor que la mía. Mmm... A ver si vamos a ir full daño y a chuparla. Igualmente te van dando cosillas. Va a aparecer un nuevo enemigo. Sorpresa. Vale, o sea, si pasan tres turnos te meten una hostia al este, ¿no? Bueno, tres turnos o tres movimientos. Vale, o sea, hay que matarlos rápido, ¿no? A mí me gusta. Yo es que a mí me gustan los juegos por turnos también. A mí me gustan mucho. A mí, por ejemplo, el Yakuza nuevo... Me moló un montón. ¿Cómo está...? ¿Qué tiene la esta? Ah, tiene el Kona de Luka. Bueno. Yo le tengo el suyo. Que el de Luka lo tiene el World. A mí me gusta. A mí me gusta. Me gusta más... Sí, diría que me gusta más que el Genshin por el tema de combate de turnos. Obviamente la exploración, pues, es más sencillito. Pero no se me mola. Y eso me recuerda al... Al minijuego este del Pokémon Diamante y Perla. Y también lo puedo farmear mucho más tranquilamente también. Que eso se agradece. Es en plan... Yo, por ejemplo, termino streaming... A las 9 de la noche, cosas así. Me pongo a cenar... Y me farmeo diariamente la esta. En el Genshin sí que es un más coñazo. En el Genshin lo hago por la mañana, por ejemplo. Tengo que tener cuidado con... Con esto. Pero sí me mola. Pensé que no me iba a molar tanto. No sé. Cuando lo probé, digo en plan... Bueno, lo voy a probar. Y si me gusta, pues mira. Eso de que sea más chill y tal, me mola. Y que no tenga tanta exploración como el Genshin. Que paso, tengo el Genshin y el Tower para explorar. No sé si ni para nada me lo pienso. Aquí abajo. Eso es. Vale, en la siguiente es donde te rellenaban, ¿no? Coño, mira, me dan así. Le estará más rota que la mía. Supongo que sí, ¿no? Fuck. Chuparla. No me caliento. Ay, ¿en serio? ¿Cuenta como turno eso? Quiero ver... No puedo ver... Ah, aquí detalles. 53, 95, 2500. Esta pochilla, ¿no? O sea... ¿Cuántos efectos tiene? 84. No llega ni a lo que piden, que es 90 y algo. No, 24 es, ¿no? Me han timado, tío. Tío, pensé que me iban a estar rotillas. Me pongo la mía, entonces. Yo digo, en plan, me la van a dar con su cono... A lo mejor algún dupecillo por ahí, ¿sabes? ¿Por qué? Mmm, ¿te mato a Tinter? Pero yo digo que así. Ah. Me pego. Me voy a poner el cuántico. A mí me gusta. Vale. Vale. Y para el pozo, ¿no? Eh, ¿qué me das aquí? Vale, de esto. Como he limpiado esto... Vamos a farmar a full, ¿no? Hay un bicho. Eh, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Todavía es mediodía, ¿no? Son las una y media. Tardes buenas. Eh... Mira. No me rayes. Eh... Vale. Uf, qué pereza. Hasta luego. Joder, loco. Más que bichos. Ah, venga. Pues este. Tiene una potencia. Ah, bueno. Pues lo mató ya y ya está, ¿no? Facilito. Que sí, que sí. Que el poder. Me lo cargo en un momento. Y para adelante. Vale. Siempre tienes que darle con el otro. Vale. 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 Y también una cosa que me mola. Mucho que es como en el tower. Es el tema de las armas. Me mola mucho. Que cada personaje tenga un arma específica suya, ¿sabes? Y no sea... Como por ejemplo los nuevos personajes que es catalizador, pero... Te ponen unos puños y ya está. Es la forma de ponerle un arma. Me mola un poco más cochete. Me mola. Es como en el tower, ¿sabes? Cada uno tiene una arma suya. Hasta luego. Vale. Una bombilla por aquí. Quiero farmear, ¿no? Ya estamos. Vale. Más farmeo, más pego. Ahí estaría. Nada, tasa. Ocha, ¿no? Oh, fuck. Bueno. Lo he hecho al revés. Tenía que darle a pegar y luego pillarlo. Se me olvida que cuenta como acción. 本当, a ver, Economy, la lucha. Exacto. Se me ha perdido. Un lugar después- Un lugar a buscar estos enemigos. Muy dura, es decir eso. Es de que los uno llegue. si pero que se chete me da igual no? por que le hago asi y le meto un pepazo, ah no puedo eh cagadon no? ah no cagadon no estamos de puta madre tu chetate con lo que quieras que mañana te mato cuidado con la energia que voy pochete hola gracias claro luego tengo que hacer la vez la versión tocha no? pero bueno los buff se me quedan osea que puedo ir mas rapido esto que es? lo puedo petar? esta clara pero es que no la voy a meter al equipo es como pa que? pasando vale este es el final no? el cheto joder me queda un, ah vale se ha arruinado no tengo bombas, fuck vale estos que buffan no? entiendo? ah no invocan bueno vale hay que pegarse toca pegarse aqui me guardo este para el tocho supongo no? lo que me gusta decirles es eso que puedes limpiar tranquilamente asi vale los otros se quedan mirando y eso que esta normalita no es que vaya muy cheto tengo que tirar la ultima en verdad va a pegarle mas cola eh pero bueno voy a matar a este ahi esta matar a este y matar a este bueno no se si le mato ah bueno no f bueno se muere despues ahora con la esta no? bueno no le da ni tiempo dame esto fuck voy a matar a este tío porque si no tengo bombas no va a empezar a invocar a peña en el mapa iba a ser un coñazo no fuck ehhh limpiando es lo bueno que voy bien entiendo que en el otro modo sea un poquito mas tal pero bueno no me costo tanto lo anterior osea el primero que digo una bomba timidia para este tío se sustituye se sustituye prefiero quedarme con esta no? porque ahora si que es el jefe porque todavía no es hay que calzar a este pues pues ha usado dos veces no? eh no creo que me mate mucho bueno que me mate no creo que me cueste mucho no coño no tienes que entrar del menudo ehhh mas que con que te metas para reclamar las lo que ya se las recompensas osea lo diario lo que te van farmeando pasivamente las casas te sale en la esquina osea el vendedor esta lo que pasa es que otra cosa es que te des cuenta o no osea como tal osea como tal siempre te puede salir otra tu mas que te miras y te pones en un cuadradito en plan la cara del vendedor y abajo el tiempo que le queda para que se vaya suele estar bastante tiempo suele estar bastante tiempo bueno si le doy aquí relleno todo esto bueno y te meto dos pepazos en serio no se ha muerto o no se muere ya después si no pero entra desde el menudo desde el housing osea entras en las espaditas entras en en la donde tiene las diarias donde pone casual y ahí tienes en una de esas opciones la primera es la del al lado de la pesca tienes el housing si se entra de esa manera es que el otro como tal no entras al housing entras a la zona de la y la artificial pero los dos se mueren instantaneo no? esta no tiene mucha pérdida yo me lio a veces porque antiguamente se cambiaba desde el menú directamente vale uno hecho y ahora esto se me guarda para la siguiente era no? para hacerla en modo tocha que básicamente 40 cristales más esto lo voy a hacer también eeeeh que diferencia es la mía con la esta 21 82 1900 3200 de vida la mía esta mejor no? yo creo 122 velocidad cuanta velocidad tiene? 144 a ver tiene mas velocidad esta me interesa por la velocidad yo creo vamos con los mismos equipos aquí voy más rápido ya que tengo los buffos eeeh what? vale pues me cargo a este este mismo me da pela el otro no? pul ruseo pul ruseo no 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 pétale la tenemos cajita ostia ostia yo ya consumo vida fuck eeeeh bueno lo que hay what? ah que te mate instantáneo vale pues tenemos que ir lentitos pensaba que te quitaba un poco de vida o es que no tienen vida? a ver si es mas full de vida plus o no es que no me lo tienes que hacer si es mas full de vida uu 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 la pasiva de esta 26 6 ¡Hostia, que Banky Todder! Ah, coño, es esto Ah, su puta madre, no me da cuenta Cagadón, ¿no? En verdad Tendría que reiniciar En verdad No me he fijado a esta gente Matamos a estos Uff, que pereza, ya empezamos Como di a este tío, en verdad Da mucha pereza Vale Se muere con Con la vuelta Bueno, se muere antes, ¿no? Vale, ¿me da tiempo antes de que cargue esto? Supongo que sí, ¿no? Claro que no me he dado cuenta Las mierdas estas A ver si no me jode mucho A ver, le metemos un tío a esto también Limpiamos los chiquitillos Y a por este Tiene buena ruptura, sí, creo Hostia, a ver, con los búhos Y meto los hostias aquí No te voy a pillar ni de coña Pillamos esto Pillamos esto Y nos vamos Vale, por lo menos tengo 27 de 30 Que eso está guay Cuidado con esta gente Qué cabrón Tenía que haber ido directamente No lo sé Pero el tema es que te pueden joder Con la mierda esta La metemos Cuánto, sí o sí A ver, que la active solo No se pasa que sea la pide Ahí está Pasividad de curación Y para adelante Bueno, lo que pasa es que las es Bueno, suelen ser larguitas Las cosas estas Hasta luego Otro menos Tenemos esto Esto que hacía Hostia, también te hacía esa mierda Hijo de puta Vale, entiendo que van a ser muy boñazos Esta gente todo el rato Vamos a ir aprovechando Y nos curamos con esta gente También Bueno, no hacía mi falta Pero bueno Ah, ¿en serio? Puedo tirar el campo Ahora sí aprovecho para curarme Ah, la full de vida Me flipa el Luocha, tío O sea, no sé cómo Coño van a O sea, si van a sacar un healer Que esté más roto que él ¿Qué coño van a sacar? Ya por curiosidad O sea, ¿qué va a ser? Que cure todas las rondas Que no tenga un CD O algo así, ¿sabes? Porque no entiendo Que bicho A lo mejor le puedo hacer Un poco de power creep Al Luocha No lo entiendo Uff Liado o no, en verdad Me he calentado Hay que matar a esa gente A ver si voy rápido La encuentro, ¿sabes? Y yo tomo por culo No sé si le mato Este también ahora Ah, vale Soleado Perfecto Y este también Quiero invocar más Si es posible Pero eso está bien Porque tiene más velocidad Que misil De base Y así puedo meter la debilidad Que sería mi intención Cuando La buildé De una puta vez A mi silver Pero es que no me da la vida Para Todos los personajes Es imposible O uno u otro No hay más Vale Falta uno Y el último Joder Si que peña Dame una bomba Gracias Eh, ¿hola? Ah, vale Coño Ah, enemigo normal Si no, no me dejas Eh, ulti primero Y luego habilidad PON Vale Tampito por aquí En verdad Bueno, no sé Estaba diciendo Si me sale un Dos Dos Cinco estrellas Me vendría de puta madre Imagínate que me sale Bueno, me va a salir Kafka 100% Pero me salga de Kafka Y luego me sale un Cinco estrellas Del permanente Así el siguiente Es 100% ganado Sería guapo Que en el puto Ensin Y aquí no me han salido Ningún Doble Cinco estrellas Nunca todavía Y eso Vivo jugando Tres años Al lanshin No tenía esa suerte Me ha hecho bien Puedo decir, ¿no? Estoy full de vida ¿No? A ver, la última Cuando haga todas Supongo que Haré las tiradas Porque tengo Tengo un buen Bueno, bueno Bueno, un buen No tendré Pá, que la mierda Los gilipollas estos Espera un momento Me pego a este Y luego le tiro la granada Al otro Vale Por ahí Ahí estaré Rapidito Me curo un poco Y lo peto Fijamos esto Pum Otra bombita Por aquí Ven Nos pegamos No cagamos a este mismo Que malva Tenemos esto Para el siguiente campo Quitamos el escudo ¿No? Cuando el siguiente Sí No creo que se muera Diría que ahora Sí Me cura Ahí está El otro se muere Sí Yo creo que sí Pero un poco Focose ahora Este tío Yes Joder Se ha comido alguna hostia Se moría incluso Yo creo que antes Y este también Esa fue ¿Te imaginas que los bufos Se fuesen guardando De aquí 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 Y aquí Pegas infinito ¿Sabes? Guapísimo Lo bueno es que dan cositas Que eso está muy bien Y luego te dan coso de estos Tal marco del texto Este Que bueno No es que lo utilizaréis mucho Pero bueno Me lo pondré supongo Bueno sí Cuando te habla Un NPC de estos Bueno un NPC Un coso de estos A ver el Jinjuan este ¿Está potente o no? 68 82 ¿Qué pasó con el mío? ¿No tiene la mía Problea crítica? ¿Tiene más daño crítico? 2500 Tiene más ataque el mío Lo que tiene es el cono Bueno Pero el mío está full loop ¿Ves? Y tampoco está tan mal No es el mejor Pero bueno Vale Si me lo ponen Es que me recomiendan En plan Full eléctrico ¿No? Voy a ir Igual ¿No? ¿Qué más da? Aceptar los de veras ¿No te deja aceptar El de dominio 9? Bueno los contratos Supongo dirán Las diarias ¿No? O los contratos Que es otra cosa ¿Tú qué es? ¿No te deja? Si estás en dominio 9 Debería dejarte Piar cualquiera ¿No? Un poco raro Deberían dejarte Aquí entiendo Que serán full minions ¿No? Para que Revientes con Jinjo Que raro Si puede ser Que a lo mejor Se supere así O algo así Es raro No tendría mucho sentido Porque si no Pudiéseis elegir Los de veras O los de dominio 9 Es porque no estás Ni en veras Ni en dominio 9 Vale fuera Y esto también Eh A ver Tendría que farmear ¿No? Si quiero luego ir volando Pero me voy a pegar 40.000 veces Porque me faltan Hacer dos más ¿Esto qué era? Inflige daño Vale Me lo guardo No, no, no Quiero Le he dado sin querer No puedo cancelar Vale Happens Esto se hará hecho Para el Jinjo Entiendo que te darán Para probar a Blade Y a Kafka Al final ¿No? No Kafka te la pusieron En el primer Te han puesto a Kafka A Sill Y a Jinjo Faltaría Blade Estará en el cuarto O el quinto Supongo Me da mucha pereza Un curo Ahí está Vale Cuidado con esta gente Lo mismo es con poder de apoyo Aumentan el Vale Me ha quitado de esto Pero bueno Está bien Bueno Tenía que haber matado A los otros ¿Verdad? Al principio Pero bueno Estamos bien Estamos Gucci Esto de gratis Para mí Venga Bombas Voy a ahorrar Las todas que pueda A ver Tema vida Estamos bien ¿Ves? Ahora hago Pum Pum Y pum Dos muertos Y tú también Ah vale Este no cuenta Te mato normal ¿Tengo café todavía? Un poquillo Debaja las defensas Mientras que no haya jodido de vida Por si acaso no tengo turnos Y volo Y yo vole de él Vale, bombitas Curación no me hace falta Defensa Eh, justo Me dan aquí más Bueno, da igual Me vale ¿Será la salida por aquí? Supongo que sí Voy a estar cerca de aquí Vale Vale Vale, no le puedo pegar como tal Porque me mete una hostia, ¿no? A ver, tengo lo de Lo del Wacha Para curarme Quierenme curar porque no ha llegado suficiente Pero bueno ¿Me matará? No, no Si no llega a la mitad de vida No creo que me mate Ahora cura Ay, mira, no tengo curación Ya, estamos bien Estamos perfectos Tenemos caja Todo lo de ellos Tienen guarda Guarda de energía ¿Dónde estás tú? No tengo Vale, ok Más damajes Aquí me puedo curar Cuidado que no tengo Vale Bueno, tenía que haber aprovechado las curas Las aprovecho ahora Nivel 6 de 8 Matamos A este tío Matamos a este tío Pillamos esto Pillamos esto Granadita por aquí Tarjetilla Sí, cámonos Tenemos dos Este fuera Y este no se puede matar ¿No? ¡Halo! Full roseada ¿No? ¡Pam! No se puede Pues te mato uno aquí No sé si matarle Al que le está Buffando Este es el final Ya, ¿no? Bueno Nice Hasta luego Me curo Y a por él ¡Hala! A ver, voy Bastante buffado Yo creo Voy a usar eso Porque esto no se guarda ¿No? B嗎 Bato De hecho ¿2倍 sob Conmembre ¿Tú no? ¡No? ¡No! 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 Vale, metemos debilidad, con historia. Y ahora que esta se la cargue, se lo cargue, a por no, a por no, se me ha ido ya al este, ¿no? Curas por ahí, que buena curación, como me gusta. Vale, pues este nivel normal hecho, ahora el difícil si que puedo ir más a saco, todavía. Pillamos esto, la granada no creo que se guarde, pero me la llevo por si acaso. 135, 108, un 6%, me vale. Y vamos a jugar igual, ¿no? Si. Si que en verdad es con lo que más daño voy a hacer. No, no se guarde la granada. Por desgracia no se guarda. Esa hostia de gratis. Te la puedes haber guardado, ¿no? A ver, como le pegan al... ¿Qué iba a decir? Como le pegan a la lucha me lo matan. Por no curarme. Me han jugado. ¿Qué tenía puesto? Vale, el buffo este raro. Aquí voy a poder resucitar. No sé decirte. No sé si habrá alguna cosa para resucitar a esta gente. O no. A ver. No. No parece. O sea, tengo que buscar... una natasa o algo así. ¿En serio no han metido ninguna mecánica de resucitar? Aquí. Putadón, entonces. Me cargo al buffer. Pues no sé si reiniciar. A ver, natasa sale por aquí. Si voy más o menos tranquilo, me lo hago. Y me curo con las cosas del campo. A ver, cuidado con esta que va... ¿Qué sí voy a decir? El gordo y cuidado. Eh, ¿qué tal? A punto de explotar. Matan a este. Nos mató a esto, ¿no? Ah, sí. Ah, vale, sí. Qué susto. Ah, por Dios, dame natas en la siguiente. Te la necesito. No, me voy a pegar. No te eres. No. Vale. No me apetece reiniciar esto, una pereza. Ah, que no tengo vida. Hostia puta. No, hombre, no. Tengo que matar a esto. Buah. Qué bien me lo voy a pasar. Nah, tengo que reiniciar, en verdad. Así un putadón que me hayan matado a este. Ah, que me lo puedo hacer, pero... En cuanto le peguen una hostia... Vale, se la han pegado... A Silver. Debo tener cuidado, necesito curación. Eh, vale. O esto. Vale. Build de nada sirve. Ahora te lo enseño. No está muy allá. O sea, tiene el cono de cinco estrellas de Erta. Tiene 70 de daño... O sea, de probabilidad. 70 o 69. Y 144 de daño. Pero sí, ahora te enseño... Lo demás. Si quieres, te paso un Excel. Hay un Excel que yo lo veo mucho. Mira. Que está muy bien. Que es de un Striever. Que es de... Letrous. Y otros más. Y aquí puedes ver... Aquí es donde yo veo todo. Es que tampoco tengo mucho tiempo para informarme. Cuerpo de probabilidad crítico. Cuerpo de probabilidad crítico. Botas de ataque. O velocidad. Esfera de daño cuántico. Ataque. Cuerda. Los conos. ¿Qué más recomiendan? Yo tengo este, pero bueno. Ya que lo tengo subido. Los artefactos. Los ornamentos. ¿Qué velocidad más o menos recomiendan? O 110, 121, 134. Las talentos. Y aquí un poco de texto. Tienes todo. Tienes la nueva también. Ah, mira. Tienen los de... Los nuevos. Fushan, Lynx. Lo irán poniendo, supongo. Aquí tienes a Kafka. Está muy bien esto. O sea, yo... Es donde yo miro todo. Mmm... Tengo cero. Uf. Dios. Hola. Vale, gracias. ¿Qué es eso? Como tengo... Ya no... Busco como cosas así full guías. Como al principio con el que se hice. En su momento. Pues me miro guías y ya está. Digo en plan. Vale. Que tengo que subirle. Que tengo que farmearle. Que tengo no sé qué. No, me cago en tus muertos. Ah, vale. Dice... Decía Silver. Me he confundido. Pues pensaba que decía Silver. Pero bueno, ahí tienes... Yo la voy a buildear de support. Básicamente. Pero bueno, la puedes buildear de support con el de viento. De... Con ruptura. Con el... Con el otro que no es el de vaquero. Y la puedes buildear a daño con lo otro. Con el set de cuantico. Tiene esas tres. Yo ahora mismo la tengo en el de cuantico que es... Joder loco. Es con el que farme. Tienes la mierda aquí ya. ¡Yo, tu me duele la pena! Tienes la mierda aquí ya. ¡Bien! ¡No... No estamos juntos! ¡Pase $5.000. Tienes la mierda aquí. ¡Dale $5,000! ¡Lisos! ¡Pase $5.000! ¡Y si me ha quedado el de $5.000! ¡Cuanta $2.000! Bueno, a ver si aguanto, esto es un PJ random, ¿no? Ah, ya, mi idea depende también de los sets que tengas, si tienes uno mejor de ruptura supongo que renta más, uff vale puedo coger el que quiera ¿Qué me pongo? ¿Un healer? No supongo que me pondrán a taza Necesito curación No, no me da defensa, se me va a morir el Jinjuan, ¡no! Aquí, uff Menos mal Madre mía, que justo wein, chaval Y me faltan dos más ¡Eh, Bronia! Esto es que se buffa, ¿no era? Sí Sí, sí, trapa acá Por lo menos vuelvo a tener un equipo Vale, hostia, no, pero no tengo vida Me mueran estos dos movimientos Así vamos No le pegáis directamente Vale, gracias Iba a decir, no le pegáis directamente a los otros porque si no, cagadón, ¿eh? Vale, por lo menos con esto puedo pasármelo ya, yo creo cool ¡Joder lo heeeem! Bueno, para que hablo Se lo han explicado a la otra O sea, ha llegado y ha muerto Más rápido posible Si veo Pillo la de esta, no sé Ojo, tío Y eso me venía bien para buffar a la Jinjuan, ¿sabes? Bien ¿Está por aquí? Menos peleas, mejor Tengo para dos bombas O sea, tú fuera y tú fuera Y tú también Y tú por la mierda Que me han matado Al luego echa por la cara al principio Último piso La cosa es ¿Me peleo con estos, supongo? ¿O me peleo directamente con estos? Creo que renta más pegarse con estos Al principio Y encima como son débiles Eléctrico, tengo dos Eléctricos en el escenario Vienen bien Pero en eso me quedaré Son 200-400 Y me hayan sobrado Vale, sí, estamos bien Estamos chill ¿Cuántos? Vale, tengo pocos Voy a pegarme con este Y luego me curve Que tengo la caja grande O sea, cuidado con eso Vale, gracias Que quedó un golpe Y me mataban a A Silver Por si acaso Hostia Me asusta Vale, estamos bien Estamos finos A ver tú Estamos con esto Bajamos defensas Y pegamos con esto Tengo ulti ¿Y tú? Ah, está arriba No Bueno, me da tiempo Vale Que le da un poquito Lento No me fico Que le pegan al ginger Pero es que acostumbrado Al lujo Ya sabes Que te cura De gratis Pues ya ves tú Algo Silver Se, ¿no? No hace mucho daño Hostia No puedo curar Con la tía esta Cagadón ¿No? Menos mal Menos mal Que le ha pegado La otra No me faltase Que huy Beas Al final Que le ha pegado Que le ha pegado Que le ha pegado Le ha pegado No me faltas Que le ha pegado Al final No me faltas Escudo fuera ¡Ay Dios mío! Yo he ido lento Buah, estoy más efe que yo que sé Son 1500, su boca esta Ah, toma Vaya efe chavo Si me salgo aquí pasa lo mismo Si me salgo pasa lo mismo que en el Que en el universo simulado Empiezo desde aquí Si no hago el TP4 Y para mí No sé si funcionará igual Que en el universo simulado Si estás peleando y no se termina la pelea Y haces el TP4 Apareces antes de la pelea Entiendo que es... Si, a ver lo puedo volver A ver que tal Que sinceramente me da mucha pereza repetirlo todo Pero si funciona igual que el universo Debería aparecer justo en ese momento Antes de... Si no, pues bueno Había palma igualmente Importante Bueno, por lo menos hoy no hace tanto calor Por lo menos ahora las dos O sea, está decente Porque el otro día no veas Porque el otro día no veas A ver... A ver... ¿Sibo? Creo que sí, ¿no? Efectivamente Funciona igual Vale Me interesaría farmear Supongo, ¿no? Vale, aquí tengo vida A ver... Pero hay mas cosas... ¿Vale? No le puedo tirar una granada Puta pereza Que me devuelvan a mi lucha Que me lo devuelvan Que me la han quitado Vale Eh que tal Ah tío aquí le hago focus Solo dos muy coñazos Chuboga este Pero tengo que tener cuidado Que no me mate al ninja Arimuka esto Pues hace el ataque escenario Tengo que curar con esta Por cojones Tengo dos Voy a pegar Normal y ya está Vale Estamos bien Ahí que le pegan a esta Bueno Tampoco le peguís tanto No os motivéis Vale mucho mejor Tengo el 3 por si acaso preparado Vale nada Me la juega el poquillo Pero bueno Me voy a haber matado a Silver Perfectamente ahí Pero ya estaría Debería estar bien ahora Ahora tiro el 1 de Jinjuan Con el daño este O no carga No, no carga Ahora sí A ulti Curamos a este tío Sí Por lo menos está hecho Y todo por la mierda De eso Espera Tengo solo dos No Me interesa hacer daño Ahora Todo por la mierda Que me ha matado Hidr al principio Eh que tal Si se muere ya Si se muere ya No Puro si acaso Ya muérete Pesado Menos mal Que funcionaba la mierda Hacer al TF4 Vale Me faltan dos ¿No? Yep Lo bueno de esto Para subir a Silver Bueno y A Kafka A ver Está más para Kafka Que para Silver Pero bueno Pero como Kafka No la voy a subir Por ahora Es que tampoco No me da la vida ¿Qué te dan aquí? Eh mira Tener al Blade Quiero probarlo Y lucha este ¿Cómo está? 3.000 de ataque 3.600 3.100 O sea Ataque estamos igual Pero tiene más vida ¿No? Pero lo que pena es Que los rastros Sí están subidos Los míos no Aquí sí me renta Este Blade Yo creo Pues que juego Blade Esta tía O full will Va este No este no Este Aquí en verde Esta molaría La otra ¿No? La La de viento La bronie Será lo suyo En verdad Puedo ir con esto Y así Si me falta DPS Eh hay un chancho De estos Vale O sea Tiene muchas cosillas ¿No? Hay que matarlo Importante Matar al chancho Poquito a poco en verdad Es que tiene buena Es que tiene buena sinergia Según este Ahí está Perfecto Pillamos esto Y chanchete Le puedo petar Con una bomba No vale Bueno Tiene símbolo rojo No se puede Así que Digo a lo mejor Se lo petas Y en vez de matar Al chancho Puedes hacerlo rápido Ahí está Chancho Chancho Morte A ver lo que me dan Entonces serán muchas cosillas Ah Eso es una caja Ah vale Es random Que puede ser En cualquier cosa De estas A ver En el normal Es más rentable Farmer Yo creo Al principio Ni uno Tío Por la cara Para luego En el difícil Ir preparado Es que si no Joder En serio A uno de vida Si es verdad Que decía Minabo Este tío Cada vez que tiraba la volte Ya ni me acordaba ¿Qué pasa? Validados tienen guarda energía Me prefiero esto Vale chanchito por ahí Tenemos a Bronia Importante Venga loco Que vaya bien la siesta Y ese fuera No se me va el cerdo Fuck por Gritty Bueno no pasa nada Vale ahora si que no se me va Quitamos al Sil Que no se me va a faltar daño Vamos a probar Que entiendo que será algo así el equipo este El del Blade Será Blade No se si será Silver Entiendo que si Para que tenga debilidad viento casi siempre Y Bronia porque como es viento también Y de buff Entiendo que te interesa Bueno y el tipo Cha que cura que flipos Curao Llega a daño Y pega una hostia Ah toma por culo el chancho Vale tenemos curación aquí Ah mira tres granadas Nice Esta no la voy a usar todavía Perfecto Matamos al chancho Y los demás no importan mucho Tengo granadas por si acaso Vale este va con el rollo de curar Siento que la última y la primera Y ahora pegar No a él Tiempo automático Vale da igual La típica sabes Del full rápido Y que le suba la velocidad A un healer Vale pillamos esto Que es curación Aquí no merece la pena Me piro Vale petamos esto Petamos esto Justo eh Si justito Ahí está el ligaviento Ahí está el ligaviento Le quitamos Que bueno Tiene el escudo este Igualmente Rufamos Le pasamos El turno a este Quiero pegar Y ahora pegar La hostia también Me ha sacado A dos En verdad En verdad Estaría bien que me salís En el permanente Para algunas composiciones O llevar O llevar algunos equipos En plan Broneating Buffar a full ¿Sabes? ¿Alguno Cuando encuentra Al enemigo Vale Vale ¿Qué sale esto? ¿Qué esto era? Ay mierda No la energía Madre Vale Bueno en verdad No está mal Ay mierda Tenía que pegar El chancho no es No está mal No está mal No está mal No está mal El chancho no es El chancho no es Vale Vale se mueren ya ¿No? Que ahí le pega Al ley No lo hacemos Ni por lo caso El último ¿Quién será? ¿Será Kafka Otra vez? Bueno han sido Kafka Seals Jinjua Blade No Luocham No creo ¿No? Porque el gocha También te lo ponen De prueba Es más como De support Que otra cosa A lo mejor Te pone Kafka Otra vez Pero a lo mejor Más Chetada O lo que sé Que puede ser Damos turno Vale Vale Me pilla Lo voy a pillar Que se quede por ahí Por si acaso No vaya a ser No vaya a ser Que me maten Al healer Otra vez Fuera Fuera Ah Este no se puede Pasamos turno Pasamos turno Me pone debilidad A viento Y le bajamos Y le bajamos Las defensas Pues le tienes que pegar A todos Menos al Blade Yo creo Lo hacen a Bosta Cajita Que me da A ver Esta es la última Me sobran un montón De cosas de estas Vamos a full Tenemos todo De las No hay No de vegas no? pero si la he hecho me piden que se la relive ya lo sao no? ah que puto ah ahora que vale voy a mirar una cosa un momento vale ya estoy que me das? bueno c defensa 95 esta bien esta guay el evento este eh lo mismo no? me pongo a esta tía por ahora y ya estaría si pela para bajar las defensas meh la puedo pillar no voy a pillar eso por si acaso porque me pasa como al principio espero que no eh espero que no a ver si me maten a alguien vale pero que no me maten al healer si es posible vale granada que me la pela eh que tal? ahi que estamos haciendo el modo este que lo tenía hice la primera parte básicamente cuando salio y estoy farmeando porque me falta 10 tiradas o algo así si no me equivoco mas o menos llevo 68 en el promocional y es un 50-50 a ver si saco a cazca que deberia tambien tengo el abismo para paramear cristales o sabe? ahi ahi pegadle dale que le gusta le va el rollo esado dale duro vamos a coger a pela y ahora tenemos el guardaica nos buffamos un poquitín mas mira ni tan mal tengo granada que tiro a este matamos al chancho no le he dado la R sin querer quería darle 4 mas o otra vez igual como troleo increíble eh 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 y y o o o o o vale chancho fuera y estos dos también ay mira no me acabo ni este aprovecho me acuerdo eh mira cuantas cositas 3 de 6 no tengo bombas aunque este buffado yo creo que me lo hago a ver si quiero usar esto no se lo ves pero lo uso ah debilidad me vale vale el otro fuera también es un poñazo del cerdo con las coraciones pero bueno vale afuera hay 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 a blade a blade le gusto para que quiero coger alguno no quizás al jinjua bueno tengo que matar ah no coño está ahí no la he visto todo ciego la tarjeta al lado y no la veo vale focus al chancho que antes me he equivocado un campito fresco por ahí ah está guapo el blade pero bueno ya la sacaré en un rerun yo creo tampoco tengo prisa mi intención es sacarte los personajes como en el gen si con el tiempo y con el y y y y Vale Si juego Genshin tambien Bueno yo juego desde que salio Osea ese fue el primer gacha que jue Como mucha gente en verdad Lo vi Osea ni me entiendo Osea yo con el Genshin fue super raro Es en plan Osea yo voy mucho a negro por ejemplo Y Y bajo El tenia ganas de ese juego No se que Digo bueno Esta curioso Me acuerdo que lo estuve viendo Y dije bueno Me voy a instalar Y ya esta Y ahí empezó todo La va 3.0 Si Depende Si me mola mucho o no Le daré mas caña o no Pero la 3.8 Me la hice entera aquí Bueno y vimos el streaming tambien De la 3.0 De la 4.8 Osea 4.0 por la cara 4.8 A ver te imaginas Que bueno que se supone Es que se había liqueado Se supone que solo va a haber Hasta 4.6 O algo así Que a ver Que da para eso Un montón Que se supone que después La 4.6 Va a ser la 5.0 Que será La zona esta del volcán Con la loli esta De los puños Pero bueno A ver En la 3.0 Me acuerdo Que se liqueó Que en la 3.6 No perdón 3.8 Era Que se había liqueado La montaña rusa No se que A ver Me lo creo Que se haya liqueado Que solo va a haber Hasta 4.6 Pero también se me hace Un poco raro Porque si no Sería mas cortita ¿No? De lo normal O sea en plan La nueva zona Que va a llegar Antes de verano O algo así O a principio de verano No se Un poco rarete Pero bueno Faltan 2 Bueno si ya le quito Esto Ahí está Si puede ser Me da susto La región esta De la lava Porque No se porque Pienso que van a ser Full montaña ¿No? Full volcán Full montaña Si lo demás va a ser Subterráneo Que flipos Es que en verdad ¿Qué pueden hacer En la de lava? Que sea En la superficie No se porque Me da Que va a ser rollo Desierto Pero en vez de ser Un desierto Pues rocas Lava Bueno magma Y cosas así Y estarán todos Bajo tierra O algún rollo Ay mierda Joder el cerdo No tampoco pasa nada También he visto Que los dos De la 4.1 Son catalizadores El que me interesa Que se supone Que es ciego Eso dice Siempre se me olvida El nombre Y el otro Que parece Que tiene un bastón Pero es catalizador También O sea Supongo que tendremos El primer Geizu Por decir de alguna manera De 5 estrellas ¿No? Porque tiene dos puños Literalmente B Y los pájaros Pero bueno Veremos Que tal Si está guapa Le daré bastante La semana esta Que viene Igualmente Me viene bien Porque me cuadra todo O sea Esta semana Que viene Del 14 al 20 El 16 Tenemos la actualización Del Genshin ¿No? Pues el martes El lunes Hago las cosas Del Tober Tal No sé qué Y hago en plan El 16 Seguramente No sé si streamaré Algo de Tober Al principio O voy directamente Al Genshin Y luego haré Un poco más de cosas Y ya está Y yo creo que En esa semana Me termino La 4.0 Yo creo Si no está capada Por algún lado Yo creo que me la hago Y ya la semana que viene Cosas de la 3.3 Del Tober Y la 3.2 O sea que en verdad Me viene de puta madre Ah Me pego Ojo de vaya hostia Según esta Perfecto ¿Cuántas de esta? Ah Estamos ya en el final ¿No? Hay que matar a este Mimamente Este afuera Sí Tiene pinta No sé ni lo que hace Ah daño Mi velocidad Me vale Que pasan tantas cosas En pantalla Yo creo que si no Tu hubiese ni putearía Al juego No me enteraría de nada Pero bueno Como si no pasas eso En el Toe Y en el Y en el Y en el Kenshin ¿Te puedes morir con Blade? O sea ¿Tú solo? Entiendo que no ¿No? A lo mejor no te deja A lo mejor sí No lo sé Está en la sombra Vale Ahí está bien No me veo Eh no me ha pegado Eh que tal Ahí va Dale al del salo No bro Pégale Ah va Me falta Ah coño Nos han muerto Sigue vivo Tengo un salo Tengo un salo Tengo un salo Tengo un salo Hay que sacerdote Escalo Hay que sacerdote Hay que sacerdote Aquí me dan a qué Me dan a Kafka Yes Mi teoría era cierta Pero está más chetado En el principio O está igual Si hay 3000 de ataque Que tiene el este de Shampoo 137 de velocidad Cuando le cuenten Que no tiene el violín Cuidado Y le ponen a A Asta también Está igual F O hubiese estado roto Que equipo le pongo Como no tengo Hago esto Que equipo le puedo montar Es que estos están pochetes O hubiese estado guapo Bueno, pero en el primero Te ponen a Shampoo, ¿no? O a Luca Te diría No sé qué ponerle A ver, estos dos Supongo que sí, ¿no? Hago esto mismo Intentar hacer lo mejor El equipo con ella Eh, es distinto esto Ah, no, es visualmente Vale Y a lo mejor es Otra cosa, ¿sabes? No es suficiente Hasta que dicen Que es la La Venet, ¿no? De este juego ¿Z ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No es No es lo pesa el puto chancho loco a ver si puedo aprovechar y me culo un poco bro tres granadas por la velocidad a ver si está bastante bien me da pereza pegarme joder loco que no quiero pegarme no se cuando pueda ay mira shampu te lo da nice o me cambio a hasta no supongo yo creo que el shampu sería mejor hey oscar gracias por el fuego bienvenido yo creo que si no el shampu sería mejor aunque bueno todos los enemigos son bueno estos no es que en general es bastante buena la silver con el tema de bajar la defensa creo que si no tienes a silver te recomiendan a a pela ¿no? en el equipo ay pero no me lo he puesto coño me sabe que me ha puesto el shampu pero es que está muy bien lo de bajar la defensa esta es que tienes 40 mierdas por kafka yo la había a mi me queda nada para sacarla perdí con blade solo me falta llegar a las tiradas que me faltan 10 o algo así si no llego con el shampu que si me falta este con el abismo llego básicamente quiero farmear bien este modo para el bol difícil bomba aquí ah no vale pues esto y chancho no otra vez igual ya a ver pero bueno más o menos si si pillan bien yo creo o sea si tienes una buena o sea si la juegas contra los bichos en condiciones ese problema te lo quitas o sea si la juegas para todo pues si que es un poco más coñazo pero bueno con el tiempo es que es eso con el tiempo tanto aparte son buenas ya pero con el tiempo tanto kafka como silver cuando salgan más personajes van a ser más buenas porque silver puedes jugar una compo con dos tipos de elementos y ya está o con un mono elemento y ya está y ya no tienes ese problema pero bueno si dicen voy a pegarme contra un pavo que es fuego y y imaginario imaginario pues solo vas a meter o cuántico o de esto o que va a ser cuántico fuego imaginario pues solo metes eléctrico tienes que jugar con ese rollo pues lo demás está decente eh que tal pues aquí estamos farmeando el evento este para ver si me sale kafka bueno para ver si me sale no a ver si llevo las tiradas mejor lo que he hecho que en verdad es que ayer no sé tampoco estoy cansado en verdad he dormido bien ah yo no puedo todos los días farmeo o sea al genshi literalmente farmeo por la mañana y al estar reír farmeo por la noche literal esa es mi rutina oh quería cambiarte al zampu coño se me olvida si eso está guay prefiero la versión en japones es que en inglés que dice bu como si te asusta aquí dice bon no el rollo explosión ahí de inglés dice bu ah dice pan no decía bu porque me suena bu no yo tampoco pero lo escuché a ver si lo veo kafka creo que hay un vídeo kafka inglés japonés ah mira está hasta en todos los idiomas hace un año o la cara el vídeo esto es en japonés ves no dice bo no entonces me he equivocado no es aquí donde dice pan no no pero eso está cambiado puede ser ves dice bu el del japonés se está cambiado si eso está cambiado tiene que haber otro vídeo hace tres meses este a lo mejor este tampoco a lo mejor es de la beta también vamos a ver ah que hay dos vale este es full release vale vale aquí se dice boom es que antes decía boom te asusto a ver vale esto se va a poner el primero y este es el cuando salió a ver en coreano tío uy no me gusta la voz eh me queda guay ¿cómo? ah pa parece que dice ah cuando te das con el pie en la esquina de la mesa ah ya está de dolor y a ver cómo está ay es que no se ha entendido ah es igual ¿no? y en chines en chines ¿sabes? en chines no me estoy enterando ¿qué dice? boom también dice boom ¿y cambio? igual pues en inglés y en japonés han cambiado debo diría que me gusta más en japo es que el primero era muy pochillo le falta fuerza aquí por lo menos si que tiene un poco más de fuerza y en japonés estaba igual al principio era muy frujillo bueno tiene su gracia en verdad el primero es como más cachondo ¿no? ese me gusta más en verdad es también las dos es que recordaba eso que al principio era como un boss super normalico no se me gustan los dos es que recordaba el antiguo de inglés a ver lo de sayonara está guapo tío también que te dice sayonara ¿sabes? cuidado bomba que te comes no me apetece matarte joder loco full bichos me pega pero bueno jingliu ¿quién es jingliu? ¿sale el siguiente? no ¿no? no jingliu es la cuatro estrellas o se llama distinta la de la venda ah coño la vale vale no me acordaba si si que sale la misión del jang king y yo con el jang king c2 sale la 1-4 bueno de la que da entiendo que la 1-4 sea para historia la 1-3 será más normalita y la 1-4 habrá historia también igual que la 1-2 tío la putada es que me hace que el jang king seguramente sea peor todavía bueno peor sea mejor la nueva que el jang king porque ¿qué va a ser? cacería porque tiene pinta ¿no? o sea será la siguiente cacería después de sí madre mía yo con el jang king alguien me lo cambia cambio jang king c2 por por bronia y por por el del escudo es el tanques el getbar que no me acordaba ¿alguien quiere? yo lo tengo c2 es mi kiki o sea no sé qué me pasa con los personajes del hielo en el tower con su asa y meryl en el genshin kiki la tengo c3 y aquí el jang king c2 me tienen manía no jimekano al sampu te lo juro yo creo algún día no no hasta ganes algún personaje decente tío no sé por qué esta noche he soñado que me salía con la cara creo que he soñado algo así pero no me acuerdo mucho creo que he soñado que me salía jimekano en el permanente no sé por qué le pilla al gusto bueno ya le pilla al gusto el jang king le he dado el kick derecho sin querer ahora solo necesito que me saquen otro healer como el uocha y ya estaría y eso que tengo a la bailo es que ya fuga a natasha tío y es como en plan curale haz algo ah mira ya somos dos yo lo tengo a jim todavía es el único personaje del permanente sin contar a a la nueva a la degia que no tengo la sigo buscando o sea estoy cerca del pit y en el genshin del permanente cuando salga la 4.0 saldrá el bull del permanente pero no me sale tío tengo ketching c3 kiki c3 diluc c1 y mona c1 no me sale todavía jim y degia tampoco y eso que a degia le tira su banner me salió una kiki ojalá tenerla en verdad el geber y el y bronia son los que me interesan de los que me quedan me falta esos dos más más la niña y y jimeko si eso si supongo que me sacaré el que me falte entiendo yo más que un dupe si veo que me falta alguno que me interesa ya se hagué para uronia si no lo perdí como me está bien la subí cuando me hice el equipo de de permafreeze cuando saqué a shenge a ver en el que si me faltan pocos personajes me faltan del permanente jim degia y de los antiguos antiguos me falta xiao cuando salí en su momento al principio no ni pude hacer tiradas y los demás reruns los perdí todos full de gracia joder bueno igual osea es el único que me falta no si yo tampoco voy a usar osea se va a quedar guardando el polvo osea ahora mismo estoy subiendo los personajes del 70 al 80 voy a dejarlos todos al 80 al 90 hoy por ejemplo he terminado de subir a a yoimiya y a kli si si se me esta olvidando lo juro que lo meto a la siguiente bueno y me faltan de los nuevos bueno escaramuids que estoy intentando sacar me quedan pocas tiradas creo que llegaré pero es 50-50 y luego me faltaba izu y el kebab es kebab no kebab o kebab no me acuerdo parece que estoy diciendo el kebab sabes eso cabe ya si yo no me sonaba y en plan suena muy raro si si vale vale por la cara el kebab no me ha salido todavía eso que es 4 estrellas bueno en la 3.0 metieron un kebab ¿no? tienes ahí para hacer lo de los durums y tal es top tier y creo que tenías también un diseño para el housing ¿no? con eso me suena ¿serán capaces de hacer un housing de fountain que sea bajo el agua? no creo ¿no? será full pochete ¿no? ojalá no joder es que me pongo a hablar de otra cosa les piden mucho yo que estaría guapo ¿sabes? me pongo a hablar de otra cosa y se me olvida el pobre el pobre seguro que me meto a la siguiente no le meto ya pero estaría guapo tío que tenga por lo menos una zona bajo el agua ¿sabes? imagina que fuese que fuese que fuese una rollo una pecera gigante llena de agua guapísimo pero bueno el housing vendrá en la 4-1 supongo o la 4-2 a ver es que es me parece a mi me parece un gameplay difícil de hacer en el bajo el agua no lo considero que sea fácil el del tower tiene sus cosas pero me parece que está bastante decente o sea por eso no han hecho combate tú imagínate poner a todos los personajes claro que tú tienes que pensar en eso todos los personajes tienes que hacer que sean funcionables en el agua o ponerle cosas nuevas ¿sabes? te ponen el ataque ese pocho y ya está bueno bastante que te han puesto a los personajes jugables que al principio parecía que ibas a estar full con el protan bajo el agua te lo juro ahora sí ya está ahora ya no tengo problemas ha entrado ha entrado a ver yo lo probaré que veo que me mola pues mira que coño se nota ¿sabes? con los debuffos que veo que a lo mejor es un poco bocho pues haré un par de directos y luego me lo pasaré por mi cuenta sí a ver qué tal por curiosidad es la 1.3 van a sacar otro otro login de 10 tiradas ya por curiosidad no, no, no no quiero cambiar ojalá lo hagan siempre tío que a partir de Fontaine la 4.0 te hagan un de esto tío que te hagan que a partir de Fontaine hagan un login de 10 cada parche cada parche no es tanto tío cada parche en el tower hay un login cada parche también de 5 o de 10 tiradas dependiendo la esta sí, es verdad lo de la resina me va a venir muy bien porque yo cuando termino los directos a las 9 siempre tengo el tope de resina en el Honkai por lo menos con esto voy a poder gastar más que tampoco es un problema para mí pero bueno puedo farmear más bueno y se supone que van a meter cosas del universo nuevo también eso vi me mola que le metan cosas nuevas a ver Twitter ya vi memes el otro día que por la cara había 200.000 tweets en Twitter estaba el típico meme que era un mes y era en plan primer día una glitch séptimo día un un deal y cosas así a ver yo creo que será como el segundo aniversario no creo que se rayen mucho y ya está yo aún me acuerdo lo de las alas tío eso fue full meme no me jodas no me robaron a la waifu o sea lo de que se liqueó el pack ese con las alas y todo el rollo y al final la gente se quejó tanto que lo pusieron gratis fue la polla eso fue jesucristo que fue el meme ese de que salía la kiki medio muerto con las alas con las protogemas y con el este que al final no dieron ni tampoco dieron la tarjeta esa o sea que iba a costar 10 pavos con las alas y una tarjeta y era en plan bueno un saludo que por cierto oida en las alas ¿no? en el tower hoy 13 o es mañana me suena a haberlo visto en twitter pero creo que si quedara en las alas de aniversario hoy ¿no? vale vale luego las piare ¿sabes lo bueno? que nosotros veremos lo que van a dar con el segundo año en el tower lo veremos en china que quedaran en verdad darán un personaje o algo así en plan haránlo con un personaje exclusivo o algo así una skin seguramente puede ser que sea una skin como ya han dado una sala no creo que den otras estoy un poco bocho coño se me mueren todo el mundo no se me muere ay dios voy a retirarme que no quiero hacer como antes ah se reinicia o como ah me vuelve para atrás coño podía haber hecho eso antes soy gilipollas entonces o sea me calentó la cabeza antes para nada tremendo voy a tener el campo rapidito vale 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 está bien ahora dice Kafka y se supone que también van a sacar la skin en una skin de de quien era tío la skin no me acuerdo en la 1.algo en la 1.3 o en la 4 que lo iban a sacar mucho más pronto que cuando sacaron la primera skin en el en el en el en el que fue a finales de la 1.6 no la de creo que vi un cono y una skin de marzo creo que fue algo así no sé si es un cono gratis o es que van a sacar un modo de marzo super saiyan como el dungeon este que por cierto he visto lo de los leaks en la historia y la que más va a hablar Spymo me encanta estoy deseando pero cuántos mensajes tenía o sea texto tenía líneas eran 300 y algo era la que más y por ejemplo Tartalia tenía 60 o algo así que gustazo o sea es lo bueno que bajo el agua esto lo escuché muy me hizo mucha gracia que si la pone ojalá sacarla bajo el agua y que se ahogue sería Jesucristo ay es que me da mucha pereza Paimon menos más que en este juego Pompón está aquí en el tren y lo ves de vez en cuando y ya está y tampoco da tanto asco eh Shampoo para no ponerte corre no que broma ahora sí pero escuché algo de eso o eso vi en Twitter yo no es coño que cuando hago las misiones en las misiones pues en plan cuando las quiero cerrando para terminarlas o las citas pongo muteo el juego me pongo a escuchar cualquier cosa un streaming un video lo que sea y muteo el juego como pa' qué o 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 se mete a este o sea que son 10 el último tú fuera a ver si encuentro un momento el este en verdad bueno no creo que este no ya no no está bien ahora que si sale lo he destacado acá han hecho un concierto Zomli es el de la batuta el tartare tiene una guitarra el shao una flauta o la cara y la evil es un tambor bien hecho tartaglia el guitarrista quiero ver lo de la frase a ver si lo veo pero a ver con la con el montón de gente que habla aquí en Twitter del Genshin para encontrarlo pero creo que eran así 600 líneas de diálogo chico porque mola poner Genshin en el Twitter y la mayoría son dibujos y la mayoría son dibujos ahí full cachondos con palta con palta solo tienes que poner Genshin en Twitter y poner imágenes y ver a las cosas a monas a cosas así esto me hace mucha gracia literalmente este tío o sea que se va a jugar con esto o sea encima todo el personaje es catalizador en los mismos colores como no sé por la cara joderla ya de Mico ok no no si aquí la gente está azul con los dibujos mira diálogos totales de personajes en la misión de Arconte de Fontaine atento a esto cuidado Paimon 624 el viajero 477 Navia 512 Linnéi 285 Neubilet 195 Furina 130 Linné de 63 Tartal de 63 Charloff 31 Clorin de 16 Dejia 12 por la cara y Ferminette 12 624 por la cara así que veremos Literalmente ha muerto muy fuerte que alguien lo mate o sea tú que me faltaba este joder me ha quitado vida por la cara se han puesto guay pobre cico que en la base de Kakyoin tío de jojos hace compañero al Jinjuan que es Jotaro me falta que me saquen un Dio me sacan un personaje con la voz de Dio lo voy a jugar por eso literal pueden jugar en el Team Jojos en verdad esto incluso podría ser un logro secreto o sea como tienes dos actores que esos de Jojos me sacas a Dio y me sacas yo que sé a Polnareff o algo así o a otro protagonista y ya estaría serían logros curiosos como siempre hacen referencias a cosas o tú imagínate yo que sé actores de doblaje que han hecho en Kimetsu ¿sabes? y si los juegas con los cuatro esos personajes aunque no tengan sinergia te den un logro de algo así ¿sabes? podría ser guay pero lo general suena hacer referencias a los logros o sea con los logros casi me mato el puto coño que me quito vida cuatro de muchos ¿se me muere uno ya? ¿quién se me muere? hostia se me muere el shampoo nada putado bueno es lo que hay se murió y ahora me sale la cura al lado loco es que ni el juego lo quiere yo que sé está pocho me lo han vendido pocho bueno una sil timidilla hostia espera que me matan aquí bueno pasa la arma debería curarme lo que me pegan o me curo más vale me curo más eh morton gracias por el fuego bienvenido no sé si con esto tengo no creo que no no tengo multi ni de coña cora es por cierto son las tres las tres las cuatro menos diez bueno pintan mal a ver hoy será un directo la reguete yo creo que hoy me caliento tampoco tengo prisa hoy terminaré sobre las once las diez también no está mal la ráfaga esa si pégale no está mal a ver con el tema de los buffos y tal voy bastante de frente se muere no ah pues sí sí se muere sí se ha muerto todavía me queda la mitad el guepardos el guepard me piro me piro no tiene mucha vida no tiene mucha vida la otra hostia no ah vale esto es el que cura no me preocupa entonces que raro que no te dejen al book aquí a lo mejor lo dan más adelante ahí va no 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 retirada primero me bueno se me ha ido el cerdo vale no pasa nada que más da soy pacifista no quiero matarlo ya por así ya por así a ver bueno un saludo en piega super agresivo este hombre sí que tiene vida este hombre ¿no? o no hombre es una baguia se me murió a ver no creo que tenga problema guiamos esto me encaja son 310 pero daño con el tiempo 248 para no pegar pepazos como los que estoy pegando vale cuidado que pierdo vida aquí ya gracias ok en el último ahí ya evento terminadito tiramos la granada tiramos la granada no podemos ¿no? no vamos a matar al que buffa primero que no moleste no no a tener la tirada antes esta bien haber bajado la defensa antes que ha pasado te ha salido algo pero de verdad o pero bueno no se sabia ya visualmente como era o todavia no a lo mejor lo que yo vi eran diseños de gente supon ah no se yo que se pero va a ser rara no porque va a tener a ver hay que matar a este va a ser será rara porque es en plan que tendrá una guadaña también o algo así o una lanza o o tiene que estar guapa interesa carla compongo seguramente también este roto no no que paso no vale me va a robar me va a robar esta esta bien no podría romper esto hombre no sale y le meten una hostia ahi voy a salir evento hecho ahi nos ha muerto el puto ahora si no bueno ahora no después de esto vale si ah bueno tengo que pillar ah no pero esto esta abierto ya ahi estaria terminado dame esto dame esto ala evento hecho solo he hecho una misión más que triste y nivel 45 dos potis más eeeh eeeh ta 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 intro ah vale eso es para cambiar el chat no cuanto tengo 925 a ver vamos de un en una en verdad y ya cuando salga porque me quedan llevo 68 69 no 70 no 71 ah yo creo que saldara 75 76 no 72 si y 73 y 73 sale ahí no hay que hacer más cositas es un shampoo nice de 3 falta un poquito de tiradas pero si tengo este c3 y al otro c2 hey esto que es ah vale lo del tuto no lo tengo que hacer entiendo que soy de aquí no yo acepto no tengo a nadie el nuevo vídeo si lo he visto al principio que sale el tío este con la armadura si si el de la armadura este tengo 30 de de vitalidad si no si no vamos a farmear lo que me queda de de natasha y ya la termino también y ya mañana me centro entre mañana y el martes termino de farmear hasta que la que me falta si claro si no tengo gente aquí en el dancing tampoco es un poco es un automático tampoco que tenga los personajes muy chetados tengo así puesto algo hace bueno ya era farmear rastro bueno ahora no después de que termina la de hasta farmear rastro que pereza ya podría estar un x2 infinito o algo así ojalá un fin de semana tío fin de semana de artefactos todos los que quieras ahorro las potis para eso o o de rastros por dos el fin de semana entero no que puedas 10 al día yo de libros más o menos muy bien porque hemos estado farmeando artefactos antes pues me da para subir todo lo que quiero osea mira ves he estado subiendo osea estuve farmeando para este tío que no me han salido muchas cosas buenas hay algunas cosas decentes y tal pero me sigue faltando daño crítico por cierto mira estas botas estas botas se las voy a poner a a kafka son jesures cuando busque unas botas con un daño crítico para yin juan se las pongo a kafka estas porque le falta daño crítico porque con la pasiva pillas un 78 me falta daño crítico me falta daño crítico me falta daño crítico y 4 de velocidad me falta 4 de velocidad para pillar el este y luego tengo un artefacto por aquí creo de estos creo que fue de ataque donde esta? tengo 3 buenos este creo que era este era este? 4 de velocidad para llegar a lo de los turnos mira yo lo suelo mirar aquí en un excel y que digamos que hay cuando hay velocidades ¿no? osea el tema de las velocidades para que el personaje pegue más veces en x turnos y cosas así uy esto es del Genshin me he equivocado y lo suyo es llegar a 134 que es la base eeeh donde esta esto aquí mira si me voy a eléctrico ah donde esta el Genshin coño osea si te das cuenta a ver 134 146 o 156 ves 134 si es lo suyo llegar a una de estas velocidades dependiendo del personaje obviamente es 121 134 146 156 osea si tienes 1 o menos de velocidad en verdad es putada es que con este tío necesita velocidad no ves con SIR por ejemplo 110 121 134 misil tiene un montón de velocidad creo que le podría quitar las botas de velocidad y ponerle de daño el este el este si es de bueno lo pone aquí letros y allí y más gente lo veo bastante en general no pero este no era no creo que era de daño eléctrico aquí mira esto es este es paja tío este esto es paja para Kafka que me he equivocado y tengo por aquí otros que también son de daño rayo este también pero este no es tan paja está bien pero no es tan paja y este de velocidad este es el menos pochete este es el más pochete luego este y luego este si aquí que me puede salir mejor ataque plano supongo ¿no? es lo mejor porque lo que vi no velocidad aquí velocidad sería lo Jesucristo me sale velocidad y es Dios el artefacto o sea tengo varias cosillas tengo botas y de esto cuando le vuelva a farmear a Jingyuan sacaré más cosas supongo porque el pobre está no veas bueno y los demás pues están ahí medio sufriendo mira el pobre este tiene los artefactos del principio todavía y este igual me falta subir estaba subiendo a estos 70-80 70-80 70-80 subo esta ahora 70-80 y ahora me falta hasta cuando termine de hasta me pongo los rastros aunque este lo puedo subir ya que vaya haciendo cositas y el de este también esto que me da ya que los tengo farmeados para adelante si se lo voy a subir yo creo a todos seguramente los artefactos los deje al osea los rastros los deje al 8 como mucho en support no sube más y luego ya con el tiempo los subiré todos que si no te piden mucha pasta la misión es que es muy larga ¿no? de kafka creo que la misión la dejaré para la semana que viene pero bueno de libros voy decente la tengo para subir al 70-80 hasta y podría subir a alguien más al 80 yo creo lo que sigo y pocho es de cono pero bueno de cono los tengo todos al 80 ya como no se apago cuando suba el de hasta osea el de hasta el de kafka ¿tienda? puedo comprar alguno eh puedo comprar una tirada Warthen no? se viene ¿no? casi tirada 74 joder siempre me sale para la 76 bueno a ver silver después de perder su eh mira otro 4 otro shampoo bueno no está mal este con es bueno este con es bueno ¿lo tengo con dupes? creo que no tengo ningún dupe no me gusta si curo más que con con esta me estoy flujete de curación en comparación con el lucho ¿sabes? 5% más quiero hacer esto eh un cáliz tengo si vamos a hacer uno de estos tampoco me vienen mal pero si esto es un poco pocho a ver farmear libre lo que excepto que si sea por necesario yo creo que lo mejor es ni farmear es mejor ir poco a poco farmeando de los eventos porque los eventos te dan un monto por aquí es como un poco pocho ¿sabes? uno de estos y 5 ah bueno tengo eso también pero bueno aquí no me dan tengo que hacer esto es verdad tengo que hacer esto vamos a hacerlo luego luego hago lo otro aquí me dan tiradas también 60 son 60 120 180 240 esto lo dejaré para la semana que viene de chill voy a farmear lo semanal y así farmeo cosa de esta que necesito una cuerda para shield ataque no me sale y no sé si para alguien más bueno para kafka también necesito cosas que kafka entiendo que le pones ataque de cuerda obviamente o sea necesito dos cuerdas de ataque de este set del otro que yo ya no necesito nada más si le ponen recarga también ah bueno si necesito recarga del otro set es verdad necesito recarga del de vida para 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 silver no silver le tengo puesto ruptura para hasta y para quien más era ah no para well era ataque o recarga también le vale y ya los ornamentos estarían farmeados bueno me faltaría el de jane juan pero ese no sé lo farmaré de vez en cuando si me gusta pillar esto que me mola pillar la lotería esta esta guapa aquí lo voy a poner en auto tío que esto es la putada hacerlo tantas veces ya que esta guapo el modo pero lo cansa sabes que moto super largo bueno ya que pudiese canjear y ya hasta después de hacerlo cien veces o algo así que lo puedas canjear a full sabes sin que tener que hacerlo porque llega un momento que te lo haces en automático todo y eso que mi equipo no esta buildeado full ni nada ala venga venga loco que vaya bien pero no lo que tiene el auto se le va la pinza a veces me falta un evento de los cojones no se cual es no sé si es una batalla o evento normal la verdad pero me falta uno vale yo ese ataque me faltaban dos uno era de peleas pero no sé si el siguiente también es de peleas ojalá que te pusiese cual es aunque bueno si no me equivoco en la siguiente actualización van a poner que salgan como cuadros si claro por supuesto 50 no se me ha roto buena mierda loco pulpo 8 un super un super te refieres a un dupe ah bueno entiendo que ahora has dicho dupe en vez de super supongo diría que si ¿no? es mejor más un dupe que dos matrices y más si no las healers no creo que las aprovechen mucho yo creo yo diría que sí yo era mejor un dupe o sea piensa que las que las matrices nunca van a entrar al permanente igual que el personaje y las matrices cuando el personaje se vaya no sé si creo que las dos si se pueden utilizar pero no lo sé yo te diría un dupe en verdad porque el primer dupe buffa más y si no las healer no sé si le echaran lo aprovecharan mucho al final le puedes poner las matrices de abueli y exila que están bien o sea yo diría que sí si es elegir uno u otro el dupe o esperarte y ahorrar y ya está también mira el congelar está guay cacería a ver dame algo interesante joder full ataque cuando pido ataque no me sale ataque o sea es es al contrario el ataque me sale aquí en vez de que se dime aquí por la cara pero sí yo diría que es mejor opción eso luego ya cuando salga la siguiente alterada esperemos como sean sus matrices seguramente sean más de DPS y tal yo creo lo que si voy a hacerme después de esto es hacerme un café y tomarme algo lo que si voy a hacerme después de esto es hacerme un café a Fiona la de los bosses o abuela o exila las que tengas son matrices que van a estar en segundo plano y como Fiona vas a tirar su habilidad y tal y vas a cambiar a tu DPS son buenas casi siempre quieres dos matrices de segundo plano para los dos que te buffan o te curan y la de Sammy Shiro para el DPS es lo más recomendable en general siempre me están saliendo bastante escacería ya tengo los tres buffos importantes nada, nada, asustamos tengo la de esta no, no tengo la de esta del tirón me falta tener la capa que me pone la la R del tirón y me da más daño y ya con eso mato todo volando pero joven, matalo con un de estos ah, venga, el pobre bicho, sabes ala expande la habilidad ahí para adelante joder tú, luego quieres que te salga full cacería para hacerte una en serio, sabes y no te sale así no te sale y ya es bien a y a a y y a y a y a y a Mola porque literalmente no se mueve La mierda esta del congelar no se mueve Ah otra vez, explicao Lo que pasa es que ya tengo todo el olor de congelar ahí y no se te inope nunca Bien jugado por su parte no, ha hecho muchas cosas el bicho Venga algo bueno Ay dios, aquí me hubiese venido de puta madre ataque Que asco de vida, me dan ataque en donde no me tienen que dar ataque La putada es que ya lo tengo, tengo que farmear los puntos para conseguir las segundas chapas que me faltan Osea no puedo farmear las otras No se si reiniciar ya Pero en verdad no porque así Consigo mas puntos por lo menos Y ya con la siguiente ronda ya me hago el universo Que también es una tirada al permanente y cosas así No voy a ni buffar nada Me la pela Uy lo hago veces sin querer Podrá ir ahí a sola, supongo que si no Y más con el tema del congelar Si está todo el rato congelando no es fácil esto Si Sí Fu Ay Fu 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 Ahí está Ya empieza la fiesta del congelador. Una hostia por cierto. Ahora venga, con todo. Tira las flechas también. ¿Se podrá? Yo no tocaré nada. ¿Qué es eso? Uno de mis objetivos, después de pasarme el abismo entre los estrellas, que se los pase el fuego solo. Pues esto es lo mismo. ¡Ah! 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 No está mal. ¡Ah! 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 Está bien. Pensé que iba a salir peor, eh. No, voy a con las cargas del tonto este. Que como cargue mucho, me meto una hostia intenso. Vale. Vale, ahí hay el problema, ya verás. ¿Ves? La cosa, me va a hacer falta esto. Porque como me pongan el escudo, si es fisio. Ahí está. Pues yo creo que sí, F. A lo mejor no, eh. A lo mejor aguanto. Que con eso. Pero bueno, igualmente tampoco me hace falta, para conseguir los puntos. Hasta luego Es lo más coñazo de este boss Que se ponga el escudo ese A ver, tampoco le he saltado tanto el congelar Vale, con esto no chico todos los puntos Pero bueno, como tengo que hacer otra más Consigo ya el máximo Ahora tengo las dos fichillas, 110 cristales Tal, a ver Tenemos una tirada al permanente Que es un poco F Que es la tirada 40 Y otra tirada más aquí Que es la 75 ¿Se ve en ella? No Joder, sí que le cuesta A las 76 entonces, como siempre Tiene pinta, ¿no? O sea, me va a hacer farmear un poquito del universo O sea, del universo del otro Del fantasma O sea, del fantasma del abismo, coño Tengo 50 nombres en la cabeza Vale Cuando esto terminamos Son cuatro ¿Cuántos puntos? Cuatro mil y pico, ¿no? Cinco mil Este me gusta Para el principio también He pillado solo al final, ¿no? Sí, he pillado solo ¿Por si haga sopillo congelar? Ahora con que farme Le cancelo a dos chapas Y llegue a los puntos necesarios Me vale O sea, no tengo por qué llegar al final, ¿sabes? Nada Esta vez por el pocho, ¿no? Eso está bien Esto es lo típico Antes me va a salir puñado de cacería Y ahora me va a salir cero Vale, por fin Por lo menos intentar pillar Voy a ir a hacer eventos La cosa esta de cacería, ¿sabes? Las flechas Dale Coño, manda el billete Otro más Otro más Me he noto Me veo con suerte Casi ¿Eso es lo que hace la migra de la mundo? Ahora le quitan el billete Tiene pinta, ¿no? Está esto por aquí No tengo problema aquí, ¿no? A lo mejor como tengo menos buffo, quizás Bueno, esto es perfecto Estamos perfecto tengo cuatro horitas, dentro de un ratillo pasaremos al tower ya pillamos las tiradas para sacar a kafka, insuficiente hay menos de los chanchos este esta muy bien, si los matas a todos va a pegar el del centro, pero que si no, si no vale, no va a pegar el del lado, pero bueno, suficiente he mandado chanchitos futbolistas, por la cara y si lo golo de matar, joder tío de matar a x chanchos o que vale, el elite, el primero bueno, no voy tan bien, temas mejoras me molaría que saliese algo decente, que pueda mejorarlo ya sea para kafka en un futuro, o para silver, o sea, perdón, para sil, o para asta, o wealth me faltan cuerdas, lo demás, los orbes están pero el de set de vida necesito de recarga, y el de set de daño, el de ataque y me salen al revés venga va portate bien, hombre daño fuego resistencia efecto, efecto ruptura y ataque plano me lo guardo por si acaso joder con la vida, hermano no salen, eh, ni para atrás la tal, o que a ver si ya en el siguiente, yo, si no, para la semana que viene o hasta que metan otros bordos de artefactos o sea, de ornamentos si no, no suelo farmear aquí o sea, farmeo lo semanal, que son cuatro que los que te dan y si hay doble de ornamentos, farmeo si no, nada me parece tontería vale, un poquito más de cacería un poquillo más, forfa aunque sea por lo menos la primera mejora, yo que sé eh, joder, tú ah, me han dado dos directamente ¿cuántos tengo? uno, dos tres cuatro, cinco, seis, siete ey, ¿qué tal? estamos aquí a ver si me a ver si me paro bien un par de cristales para sacarme a la nueva del Honkai y a Kafka que la tengo asegurada y voy a la tirada a 75 o sea, seguramente salga en la siguiente hostia, es verdad se me ha olvidado hacer los siempre me pasa lo mismo en los bosses semanales tendría que hacerlos mmm oh, qué pereza en verdad, eh tendría que gastarla en todo bueno, si voy a esperar la noche no me puedo esperar para la noche y hacerlos para no gastar un frasco evento no se me rompe esto, tío me flipa no me apetece vale, y el segundo ahí vamos tengo que cambiar al cuatro ahí no tengo más bien hecho con este en verdad yo creo que ahí tengo a puntos lo puedes ver antes, ¿verdad? lo voy a mirar ahora por si agaso buena magia, compañero pues ya estaría prácticamente, ¿no? a ver si puedo mirar los puntos que lleve que creo que sí diría oh, Dios, no espérate que aquí la peña se suicida me acaba de suicidar o no me ha curado pero bueno, se muere ya, ¿no? si, se muere ya venga, para el pozo a ver, dame algo decente eso me la pela ya ¿en serio me das ahora esto? ataque oh, pero bueno, dependiendo de lo que me salga de tercero está bien, ¿eh? me gustan los dos pueden ser buenos que me salga aquí probabilidad crítico o ataque sí, probabilidad crítico y si sube todo esto aquí aunque a cierto efecto no me gusta fácil los dos me gustan se puede ver entonces a ver bueno, salgo si me falta ya lo farmaré luego por la noche 4.000 me va a faltar algo, ¿verdad? fuck bueno lo haré por la noche quiero subir esto porque yo tengo ese ataque ataque esto es una mierda que flipas quiero subir estos si me sale probabilidad crítica aquí cuidado bueno, a ver si no suba daño crítico y suba cierto efecto efecto de ruptura puede ser bueno para Kafka joder bueno, si suba daño crítico bueno, igualmente que coña si sube full daño crítico me gusta bueno, efecto de ruptura vale más daño crítico porfa no hay más daño que estoy quemando esto no me gusta daño crítico joder con el efecto de ruptura loco a ver no está mal tampoco como tenía el base el que yo tenía a decir como era una basura o sea, se lo voy a poner o sea, esto se lo voy a quitar es que es ese efecto resistencia de efecto ya es mucho mejor este voy a subirte un momento a ver que me da a nivel 3 vida si va a full velocidad a lo mejor si me interesa otro más otro más y pochete no me gusta no me gusta mucho voy a potenciar este con esto hombre, si suben daño crítico me gusta mucho fácil y ya tiene un decente todas las piezas esto fuera de tercero no me interesa nada quizás vida yo no quiero daño con esto o si no, no quiero vida aquí quiero recarga de energía ataque como mucho hay resistencia de efecto bueno, no ha sido cierto de efecto que en sí no le viene muy es una mierda no es que no le venga bien o sea ahora misil está 71-144 por lo menos esto le mejora bastante o sea va a tener mucho más daño también y va a pasar a tener 157 de daño crítico 2600 de daño casi 2700 140 de velocidad que es lo que necesito incluso me podría quitar velocidad y 71-127 bastante mejor este bastante meh pero bueno este porque no lo guardé da que daño crítico resistencia de efecto bueno espérate un momento claro por la cuerda le puedes poner a well ataque o recarga de energía por eso me lo guardé acierto de efecto este powell está bien yo diría acierto de efecto lo que pasa es que me gustaría ponerle daño también esta también está guay ataque y efecto de ruptura no está mal pero no tiene ataque aquí si me sale probabilidad crítica a ver este no este y esto que me sale ataque plano pochete y el otro bueno el otro sería aquí a ver si en sube acierto de efecto y efecto de ruptura me viene bien yo creo y ya me quedo con este le doy con ver bueno voy a subir un poquito efecto de ruptura creo que se lo voy a poner en verdad estoy con sí le vamos a ponernos con weld y así por lo menos otro que tiene su ornamento puesto este fuera no me interesa potenciamos le damos de comer el morado y le damos de comer un poquito más ahí está bueno a cierto efecto vida ha subido aquí y aquí bien vida no está mal en verdad joder en serio bueno a ver está bien no me quejo ya terminas de subirlo cuánto me falta ahí estaría efecto de ruptura a cierto efecto me vale 11 y 10 sin ataque me vale o sea literalmente falta de cuerdas velocidad para esta y ataque para este y ya estaría y aquí los tengo bien todos aquí lo que pasa es que tengo un montón de cosas guardadas sobre todo ataque elemental daño de fuego imaginario viento cuántico imaginario este de ataque que en verdad está bien de fuego ataque daño de rayo para kafka de viento físico imaginario por lo menos en los ornamentos me faltan solo uno no me faltan bueno uno que lo farmeo en el de tres y este sería en el seis algo es algo ya terminaré de farmear esto esta noche esto que es ah logros el de los chanchos vale me lo voy a apuntar porque si no se me olvida personajes aquí logros es en el triángulo este no lo veo tío aquí chanchitos futbolistas ¿cuántos tengo para una tirada? ah que pena a ver la cosa sería hacer a ver me faltan para terminar semanal esto está hecho me faltaría hacer esto que lo haré por la noche yo creo antes de dormirme cuando termine el directo que yo creo que se habrá recargado no sé si toda pero bueno casi toda y esto también lo terminaré o sea vamos a ir aquí hacer el primero y ya demos una tirada esto es facilito vale aquí que enemigos eran era eléctrico arriba y cuántico abajo a ver por lo menos con los personajes al 70-80 tienen más vida tienen más daño eso está bien no creo que me lo complete lo dejaré para la semana que viene pero bueno necesito sacar para Kafka y ya la saco ya ahora mismo ahora por aquí esto por aquí entiendo que no afecta da igual con el que le pegues yo creo mierda tenía que tirar la E primero se me olvida siempre la E primero para tener 10% más de crítico pero bueno aquí tampoco es tan importante esto se hace rápido no bueno ya vale quería hacerlo de Tinkyo primero y luego este ahora sí a ver con quien empiezo voy a utilizar dos si quiero y luego uso tres papaya papaya este ¿Quién le petó los escudos? Ahí estaría Buena hostia Y quedas Todo A ver si me sale Ahora es lo típico que me trollea Y no me sale hasta las 78, las 79, las 80 Tendré que hacer todo esto A ver si con eso tengo ¿Sale la 67? No, o sea, la 67, la 76 O no Ah mira, tengo una Ah no, no tengo de estas Coño me he rayado Nope Hijo de puta, loco Ya me está trolleando Ya empezamos Tengo para comprar O bueno A palmer un poco más Tendría que hacer 3, ¿no? Vale, aquí que es Eléctrico Cuántico, ¿no? Aquí ponemos Eléctrico Imaginario Y aquí cuántico Y si no, pues lo hacemos entero En verdad ¿Qué más da? Bueno, enteras a donde llegue Vale Ahí sí Ahora sí Vamos a llegar al culado Pero bueno Está bien Ahora hacemos así Y soluciona Ahora debería hacer más daño Por la vista especialmente Lleve Se nota Se nota O el well yo creo que va a meter bastante cuando lo suba cuando le ponga este factor bueno va a estar muy bien va a meter unos buenos pepazos por ti mismo vamos a ir tirando la vida a este ahí voy afuera otro ahí estaría a ver es que solo puedo tirar una aquí como tal no me puedo buffar mucho entiendo que la que más me renta es esta siempre voy a hacer esto vamos a tirar la EDA hasta buffarnos le bajamos las defensas y le pegamos con Sid buen crítico me ha gustado 10 de 10 mientras que no me mata nadie no me descuida esto es lo típico no me di cuenta y me lo mata vale vale otro más va a hacer 3 bueno 2 más y es otra tirada aquí que hay cuántico no? sí y aquí también pero aquí más eléctrico yo creo que así está bien con hasta rompo las cosillas todo morir creo que incluso en auto lo podría hacer o nosotros No se le quita el escudo Ahora para atrás Y ya salía F, ¿no? Bueno, ya gastaste F Ahora sí Se murió Siguiente Coñazo va a ser el cuando empiece a hacer las mierdas estas ¿Lo mato? Sí ¿Qué es suerte? Resumió ¡Lipos! ¡Gracias! Ahora sí Vale, a ver la segunda fase Que yo creo que por nivel vamos bien Mmm, yo sé ¿Ha dicho a veces dos veces por la cara? Como siempre, buffamos con esto Tiramos la habilidad y la ult Mmm, sí, creo que rompe ella en un momento que más va Ala, pa'l pollo Che, vamos bien Vamos bastante bien La cosa va a ser en verdad Si no me sale, tío Porque voy a sacar con mucho otra habilidad más Si no me sale ahora Es un poco putada Porque me molaría sacarla hoy O sea, tengo la historia por ahí Pero Que pereza, en verdad Que prefiero dejarla más de chill Para el domingo que viene Vamos, tengo prisa Vale, otro más Y otro diada ¿No? Sí Eléctrico, hielo Y cuántico, vale Esto es sencillito Y qué te recomiendan más Imaginaria Pum, pum Y aquí, pues lo que sobra Izquierda, derecha, izquierda ¿Qué hora es, por cierto? Las 4, no, las 4 media No, solo las 5 y 7 Seguramente me pille Baje luego Cuando termine Vale, casi me pille algo Para tomar con el café Vale, te vas aquí Eh, nos ha muerto el otro Con la gara Baje, te vas aquí Yo, los up cmtres, mi amor Sí Baje aquí Todo lugar Eh, nos vamos Dejame Unplunter Ahora La lugar Tremel y tú pues lo mismo, aquí puedo hacer esto, esto por si acaso y esto también molaría que hubiese aquí un coso de estos para recuperar la energía y poder hacer el full combo para los dos bichos aunque bueno, entiendo que así tienes que gestionar bien las habilidades, obviamente si te ponen una poti de estas pues es más sencillito es que bueno, para luego para la mitad cuando es solo un enemigo te la suda porque la usas Q una vez y ya vale buff otra vez recarga, ok explota, explota y se muere son los mismos ¿no? y por qué tienen por la cara en serio se ha quedado A1 HP vale vale ya están muertos con sin los matos siguiente venga va confío, la A77 sale me va a pasar lo mismo bueno, me puedo esperar bueno, si me traigo el oxido mejor mejor, ¿no? ahora sí ahora sí venga, confío videojuego sacame Kafka tengo fe no sé qué haré con los fragmentos eso supongo que me hallaré vale, pero tendría que hacer por si acaso luego otras dos más o sea, tres más y luego otras tres más ¿no? 1, 2, 3 sí pero bueno todas no las consigo tirada 77 venga va tienes que salir ahí estaría va a salir una más tarde de lo normal en vez de la 76 a la 77 Kafka está en casita te imaginas ahora no sé yo la cara pero yep si es hola volvemos a la 0 y al 50-50 que si no luego se me olvida bueno, puedo hacer ahora tirada bueno, puedo subirla al 40 ni que sea ah mira, te pide esto puedo subirla no porque te pide del nuevo ¿no? ah no, te pide del Jinjuang bueno, una tiradilla de regalo que sería la 41 F a ver a ver, por lo menos ya la he sacado que era mi objetivo otro personaje más que putada lo del Blade en verdad pero bueno porque se me olaba haber tenido todos todavía es lo único que me falta de todos los promocionales tengo 12 de esto 240 de esto me faltaría eso farmear lo que llega a ser los bosses semanales terminar el universo y creo que semanalmente ya ya hasta mañana bueno, hasta el domingo que viene o sea, me faltaría porque esto lo puedo terminar el domingo que viene esto lo hago esta noche luego si eso es lo mejor también farmeo uno de estos para subir a Kafka al 40 y tirar una tirada o sea, sacar una tirada más me voy a poner por el mundo para llevarla un rato esto es el ADT no sé claro, porque esto sería un equipo voy a ponerla aquí un momento uy ala las dos juntitas me mola la katana tío está guapa te pones a matar gente ahora la Eka hacía no me acuerdo voy a subirle esto que estos son los bases siempre me mola hacer esto con los personajes no sé por qué subirlos al dos como no te pide nada apenas ¿qué hace esto? al usar la habilidad definitiva los enemigos pasan de recibir el daño provocado por el estado de electrocución a recibir daño de todos los estados negativos de daño con el tiempo que tengan en ese momento cuando se elimina un enemigo afectado por la electrocución de Kafka recupera 5 puntos de energía y la ulti bueno la ulti la cosa esta la primera base de que la habilidad definitiva la técnica o el ataque adicional del talento afecte con la electrocución a los enemigos solamente un 30 menos a mal y que tiene mucha vida a cierto defecto a full daño a full también y un poquito de vida ¿no? no tiene daño eléctrico ¿no? pues ni tan mal 24 personajes de 28 entiendo de 29 porque no sale el Blade en chupongo ¿no? 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 No sé por qué está... es raro. Entiendo que si es un bujo lo arreglarán. Eh, mira, ya lo he dicho. Me siento lo que ya. A ver, aquí también lo hice. Lo hice ultramente. Espectacular. Pero bastante bien. Me faltan 5 personajes. Blade y estos 4. Me mola, no sé. Es que tanto en el game scene como en este juego me mola tener muchos personajes. Como coleccionista. Es que en verdad, este tipo de juegos, tanto el game scene como este, me parece un juego para coleccionar los personajes. Ni dupe ni nada, coleccionar los personajes. Ni los conos. Bueno, los conos si quieres también los puedes coleccionar. Igual que las armas. Pero... Destrucción me falta clara. De cacería tengo todos. Bueno, destrucción me falta clara y Blade. Kimeko. Bronia. Tengo las dos. Falta Gepard. Tengo las dos. Columnos de luz 47 de 72. Y artefactos. Todavía me falta farmear los de... El nuevo. De Blade. Lo sacaré con este cuando farmé este. Y el de imaginario Tío, no lo he tocado todavía Voy a ver el móvil No me da cuenta No coño Que tiene una flor, ¿no? Sí Tío, tienen que ser Te incómodas las gafas estas, ¿no? Entiendo que es solo Para la cabeza, porque para ver no veas Son como demasiado pequeñas Bueno, es que son las típicas gafas que te pones aquí Y se sostienen de la nariz Tienes que ser Yo no entiendo a la gente que lleve ese tipo de gafas Para leer, o cosas así Plan, que te mueves un poco y las gafas se van a tomar por culo No te calles, niño Tío, me molaría que tuviesen Un combo, ¿no? Se me hace raro, tío Molaría que se hubiese Yo que sé que si es la animación, ¿sabes? De pegar Aunque no valga para nada Pero se me hace raro caja el corte y ya está Me gusta Me gusta La de esta guapa A ver, entiendo que si la juego en algún momento Tengo este equipo Tengo este equipo O jugar en plan Kafka Silver Shampoo Creo que este es el equipo más tocho De Kafka actualmente Creo Kafka, Silver, Shampoo Y Loucha Salvo Loucha Más que el El Luka Lo bueno de este equipo Solo tengo que subir a estos dos O sea Si quiero jugar a este equipo Solo tengo que subir dos personajes más Kafka y Shampoo Porque este equipo ya lo estoy subiendo Me falta subir a Asta Y los talentos de los demás O sea, los rastros Y aquí pues me pongo al JinJuan Porque si no Va a que farme más rápido Vale Bueno, ni tan mal Casi 5 horitas Se llevo ya 5 horas de directo La puta madre Y otras 5 6 que se vienen de Tower Seguramente Ya esto lo terminaré Luego Por a directo Tranquilísimamente Tanto el universo Como Los bosses semanales Que bosses semanales Farmearé De esto un poco más Porque esto tengo 10, 17 Y B32 Farmearé uno de estos Y a lo mejor O dos de estos Y uno de estos Ya veré Y ya formaré a Kafka en algún momento Yo creo Que es eso Bien Sra. 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 Sra.